hacer lo que ellos desean que se hagan y tienen la razón, da pena, pena. Venimos esta semana de visitar la zona fronteriza, estuvimos en Borbón, estuvimos en San Lorenzo y realmente el grado de pobreza, la postración que se encuentra en el sector fronterizo de la provincia de Esmeralda es doloroso, es doloroso. Y pudimos analizar con la gente la famosa ley orgánica de desarrollo fronterizo que fue dictado el 17 de mayo del 2018, es decir, tiene un poco más de un año, de dos años, perdón, y hasta ahorita esta ley ha servido para nada, carajo, duele, lastima eso. Y lastima, porque no deben de jugarse con la inteligencia de los esmeraldeños y particularmente con la gente que ha puesto el pecho en la frontera cuando han tenido que enfrentar situaciones difíciles para defender inclusive hasta la integridad territorial de nuestro país, y se le ofreció que esta ley orgánica de desarrollo fronterizo iba a resolver el problema de todo eso. Y se fijó muchas esperanzas en eso. Totalmente. Pero es una ley que si usted la revisa, esto es una tomadura de pelo. Pero no se hizo nada tampoco. Una tomadura de pelo y tampoco se hizo nada. Ni siquiera el reglamento para la aplicación de esta ley ha sido dictado por el presidente de la república que él tiene seis meses después de que se publica la ley. Es una vergüenza. Pero en estas alturas, Fabricio, que estamos ya pasados más o menos ocho meses de la crisis sanitaria, es decir, de la pandemia del COVID, esta ley no sirve para nada. Discúlpenme, esmeraldeños. Esto hay que mandarlo al tacho de la basura. Esto es un adefesio. Esto necesita que en los 100 primeros días que estemos en la asamblea debemos de revisar con responsabilidad esta ley y adecuarla a la necesidad que se requiere. Aquí usted encuentra los objetivos y los fines, pero no se ajusta ni los fines ni los objetivos a lo que está sucediendo en el territorio. En el territorio hay pobreza, pobreza, hambre, miseria, falta de empleo. Así es. Está abandonado. Ha abandonado. El pueblo no quiere dádiva. Y el pueblo quiere que le den la oportunidad. Hay que defender el empleo. Hay que allá aplicar una política de reactivación económica efectiva. Denle pequeños créditos a la gente para que empiece a reactivarse. Nosotros sabemos que desde el campo ayudaron a mantenernos frente a este criminal virus que nos atacó que es letal y que quien producía, quien nos daba alimento fresco para poder levantar la defensa de nuestros cuerpos y defendernos de ese virus eran los campesinos. Pero así se los maltrata con esta mentira y la gente está indignada de Estados Unidos. Por eso dicen, abogados, queremos que vaya gente preparada. Yo pienso que sí, que hay que actuar en eso, ¿no? O sea, primeros rostros nuevos. No se repita lo mismo. O que el parientito de acá, de la funcionaria de acá, vayan porque yo lo pongo y como que si esto es herencia. Que vaya gente que sepa, con experiencia, y sobre todo en el caso suyo, que sabe mucho y conoce de la ley, mi abogado. Pero a mí me preocupa. Hemos tenido pocas veces, y disculpe la expresión, no en términos racistas, pocos, pocos asambleístas negros. Tal vez será por eso que no nos han defendido, como tienen que defenderlo, porque sí molesta que la zona norte, la gente de Esberaldas, estemos en estas condiciones, abogado. Yo creo que será por eso, ¿no? Que tal vez no haya habido afro, este negro, no afro, no haya habido negros en la asamblea que hayan empoderarse y que tengan el conocimiento de la realidad de su pueblo. Que hayan vivido ellos, que hayan vivido. Que vivan, exactamente. Porque nosotros venimos de las entrañas de los sectores pobres. Esos somos nosotros. Con esfuerzo y sacrificio hemos obtenido una profesión. Hemos logrado tener una profesión académica que realmente nos permite visión, tener una visión clara de lo que debe hacer el gobierno, frente particularmente en estos sectores fronterizos que duelen. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y conversamos en Borbón también con la gente que tiene la misma preocupación, dice el doctor. Lo que queremos es empleo para generar el pan de todos los días para defender la familia. No se quiere que le regalen nada. No quiere regalen. No quiere que le den dádivas. Por Dios que entienda este gobierno antes que termine. Que deje las bases para que la gente pueda generar, generar una actividad productiva. No que le vengan a dar un bono o que le vengan a dar un kit de alimento. Váyanse al carajo, pues. El pueblo lo que quiere es oportunidad. La gente somos capaces de defender la vida de nuestra familia y de nuestra gente. Pero es el Estado ecuatoriano que tiene la obligación de crear las condiciones, junto con los asambleístas. Por eso es que creemos que no están equivocados estos compañeros de la frontera. Y nos decían en Borbón. Aquí vienen a pintarnos, a decirnos lo que nunca han hecho, lo que nunca hicieron en la asamblea. Lo que nunca, ni siquiera por iniciativa, a conversar con el pueblo. Porque es el pueblo que tiene. Ni siquiera lo vi. No lo siente. No lo siente. De dónde tiene que nacer la necesidad, de dónde tiene que nacer la opinión de la gente que está sufriendo, que está viviendo. Es doloroso. Créame que venimos recorriendo y cada día sentimos más indignación con lo que está pasando en nuestra provincia de Esmeraldas y particularmente en esos sectores empobrecidos. La propuesta en firme en defender a toda la población. En defender. Mire, yo por ejemplo, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo en apoyar esta ley orgánica de apoyo humanitario. ¿Cómo no vamos a defender nosotros? ¿Cómo no podemos defender el artículo 22 que reza y que también lo hacemos público ahora? ¿Cómo no vamos a defender el artículo 25? ¿Cómo no vamos a defender el empleo de los de la salud? Se crea la ley humanitaria y ahí se crea el artículo 25 que dice, mi Fabricio, estabilidad de los trabajadores de la salud. Como excepción y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo que sea, tendrán derecho a que se los reconozca como tal y se les dé estabilidad. Pero la práctica no se está cumpliendo. Por Dios, qué maldito, qué desgraciado. Tenemos que estar junto con esta gente, con esos trabajadores de la salud que pusieron el pecho. Y a pesar de que está en la ley, han desvinculado a la mayoría de los que estaban con contratos ocasionales, a la mayoría de médicos que inclusive hasta murieron, algunos enfermeros y médicos. Y ahora dicen que no hay dinero para contratar. ¿Para qué carajos crean esta ley? Esto tiene que salvarlo, esto tiene que defenderlo, la Asamblea Nacional. Por eso vamos a la Asamblea, porque estamos comprometidos con nuestra gente en salvar el empleo. A esa gente tenemos que darle la oportunidad. Yo no creo realmente y no estoy de acuerdo que el Estado ecuatoriano se juegue con la paciencia de la gente que ha aportado en defender la vida, que ha puesto el pecho, su vida, para defender a nuestra gente, particularmente en la provincia de Esmeralda, y ahora le nieguen el derecho que a través de una ley ellos mismos le garantizaban. Estas son las cosas que lastiman y que duelen. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál ha sido la receptividad que usted ha tenido hoy? Importante, estamos sorprendidos de la gente cómo se expresa. Estuvimos en Quirindé también, donde analizamos la ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización y distribución de la palma aceitera. Aquí hay cosas importantísimas en esta ley. No es que decían como a veces que la ley es mala toda. No, esta ley produce alrededor de 43 mil empleos directos, 43 mil empleos directos y 60 mil empleos indirectos. Eso hay que defenderlo, hay que empujar eso, porque lo que se quiere es que realmente el campesino tenga la posibilidad de que se genere plaza de trabajo para la gente que no tiene una profesión, pero que lo hace. Entonces, en el país se están cultivando más o menos 250 mil hectáreas de palma africana en 13 provincias. Y la mayoría de esas 250 mil se están cultivando en grupos familiares porque no llegan a 50 hectáreas. No es como se decía que solamente es para los grandes empresarios. Yo no tengo contacto con los grandes empresarios, pero sí me alegra que la mayoría de las familias que generan ese cultivo de palma africana están dándole trabajo casi a 300 mil personas. Tenemos que empujar esta ley de la comercialización, de la producción, del mejoramiento de la palma aceitera. Y tenemos que allí también complementarla con un proyecto que el Estado ecuatoriano deba especialmente crear una línea de crédito para que se le dé crédito a esa gente. No a los grandes empresarios, pero a esa gente que se les dé crédito con un plazo no menos de 10 años, 4 años de gracia y con un interés que no supere el 5%. Eso genera, eso nos permite generar empleo en el campo y vamos a apoyar esta ley que al principio se creía que realmente era una ley que solo fortalecía a las grandes empresas, pero que en la práctica, una vez que la hemos analizado, no es así. Esto da trabajo y lo que tenemos que hacer es que el Estado ecuatoriano impulse con seriedad la reactivación económica en estos sectores. Que no le dé dádivas, no le dé esos kits de comida que no resuelve el problema. Dele la oportunidad para que la gente pueda realmente reactivarse con dignidad y pueda hacer lo que siempre ha hecho.